Humanoid Rabbit Humanoid Rabbit aparenta ser un conejo común y corriente, y tiene dos puntos como pupilas. Pero debido a las manos que muestran la fotografía, podemos decir que ha mutado. Al igual que Siren Head, se dedica a merodear por los bosques en busca de individuos perdidos. De hecho, contamos con una imagen en 3D, así te das una idea más exacta de cómo es que se vería en persona y el cómo poder identificarlo si es que llegas a tener un encuentro con él. Afortunadamente, la imagen viene acompañada con un texto que nos pondrá al tanto de qué se trata. Toda esta cosa de cacería de críptidos ha sido solo una excusa para acercarme más a Julia, y creo que ella lo sabía. Las cosas comenzaron a ir mal desde el principio, nos faltaba equipo y había sonidos que provenían de los arbustos. Había una extraña vibra en el ambiente, pero al final decidimos quedarnos. Esa noche, me desperté con los gritos de Julia pidiendo ayuda en alguna parte de aquellos arbustos. Sin darme cuenta, ya me encontraba corriendo para auxiliarla. No había señales de ella. Estaba a punto de dar vuelta atrás para pedir ayuda cuando escuché a Julia llamándome desde el campamento. Ella jamás se dejó de ahí. Una mano se cerró alrededor de mi tobillo. Si algo nos da a entender esta anécdota, es que el conejo humanoide es capaz de imitar las voces de personas que nos rodean. Su manera de obtener nuevas víctimas es llamándolas, haciéndose pasar por alguien que ellos conocen, una forma directa de jugar con la mente de su presa. No se sabe cómo es que nació este inquietante ser, pero hay una historia no oficial que nos cuenta un poco de su origen. Te la voy a contar desde luego, pero ten en cuenta que involucra elementos que no son parte del universo de horror de Trevor, por lo cual no puede ser tomada como una verdad, pero al menos podremos sacar elementos que nos acerquen a la verdad detrás de la criatura. Un conejo común y corriente había sido utilizado para un experimento en la organización SCP, la cual muchos ya conocen. Se estaba intentando crear una especie al servicio de los humanos, con ADN de criaturas que desafían las leyes naturales. Por un momento, parecía que el conejo no sobrevivió, pero no fue así. El conejo de hecho se hizo más fuerte y logró escapar de su celda de contención. Claro está que eso no se iba a quedar así. Un grupo de reclutas de la organización tuvo que salir en su búsqueda y captura. Al ser un conejo, ellos sabían que debían dirigirse al bosque más cercano para investigar. Parecía estar todo bastante tranquilo, pero escuchaban voces humanas que los introducían cada vez más al arbolado. Cuando llegó el momento indicado, el conejo atacó. Jalaba fuertemente los pies de aquellos reclutas que se encontraban más distraídos. Gritaban con todas sus fuerzas por ayuda, pero nada pudieron hacer sus compañeros. A medida que el número de reclutas disminuía, se les dio una orden de desalojar el área y salvar el mayor número de vidas posible. Quienes sobrevivieron aseguraron ver una mano humanoide, que era la que arrastraba a sus compañeros al abismo, y de los cuales no volvieron a saber nada. Como ya habían dejado tranquilo al conejo, comenzó a alimentarse de los niños que se perdían en el bosque, puesto que son los más fáciles de engañar. Se estima que tiene una fuerza increíble, puede destrozar cuerpos humanos y su tamaño lo ayuda a derribar fácilmente a sus presas. Es increíblemente rápido y escurridizo, y es la razón por la cual no pudieron dar nuevamente con él. Por supuesto, esto también podría significar que el conejo se trate de algún humanoide capaz de cambiar de forma, como lo es Country Road Creature. Actualmente es la mejor opción, ya que ambos buscan alimentarse de niños, vagan por el bosque, y sus manos son casi idénticas. Me atrevo a decir que de hecho son la misma. ¿Tú qué opinas? ¿Será que Country Road Creature es Humanoid Rabbit? Yo diría que sí. Si tomamos en cuenta que la fundación es un universo distinto al de Trevor, es lo más probable. Como muchos de los humanoides, el conejo tiene una visión bastante precisa en la oscuridad, es por eso que decide esconderse en el bosque. Actualmente no se recomienda por ningún motivo enfrentarte a la criatura, ni siquiera armado. Si llegas a ver algo como la imagen 3D que te he mostrado, debes correr y no volver a pisar ese sitio nunca más. La inquietante criatura no solo es capaz de producir sonidos humanos, sino que también cuenta con su propio sonido, el cual utiliza para aterrar a sus víctimas cuando quiere que lo dejen tranquilo. El audio que estás por escuchar pudo ser captado a lo lejos, por unos campistas que simplemente se divertían, y cuando escucharon lo siguiente, no volvieron a ser los mismos. ¿Qué es eso? Es que... ¡Gracias! ¿Tú qué harías en esa situación? ¿Crees que podrías seguir con tu vida como si nada hubiera pasado? ¡Házmelo saber en los comentarios! Menciones horroríficas Doorbell Cam, también conocido como el asesino de la cámara, es una criatura grisácea, con brazos y torsos distorsionados. Se muestra con una sonrisa macabra y perversa. Solo ha podido ser captado por una cámara de seguridad. La frase que acompaña a esta imagen dice así. Ding dong, sé que puedes escucharme. Abre la puerta, solo quiero jugar un poco. No se está del todo seguro, pero hay quienes dicen que se trata de un pariente cercano a Bonesworth, otra inquietante criatura esquelética. O incluso, podría tener algo que ver con The Angel, tratándose todos de esqueletos. Existe la posibilidad de que se conozcan. Desde luego, todos ellos tienen sus respectivas personalidades y comportamientos, pero lo que sí te puedo asegurar es que hagas lo que hagas. No debes abrirle la puerta a Doorbell Cam. Clockwise Jack Es una criatura hecha por el usuario de Twitter, T. Austin Murray, y dibujada por Trevor. Se trata de un esqueleto con su médula espinal doblada en un ángulo de 180 grados. Jack no tiene brazos, posiblemente relacionado con su espina dorsal. Podría tratarse del primo de Bonesworth. A partir del 21 de octubre de 2018, solo ha habido una foto de Clockwise Jack, que ha sido hecha por Trevor Henderson. Desde luego, los fans han recreado algunas imágenes con Jack puesto encima. Esto te puede dar una pista de cómo es que se vería en diferentes sitios. Gracias por ver un saludo. Si eres un cabuto de corazón, no olvides dejarme un like. Y es el momento de mandar algunos saludos. Noob El Fachas, Yayos, Killer Pro 120, Masky Cherry, El Perro Juaz Juaz, Daniel, Hanno Uribe, Sara Catalina Martínez, Bai Aloy, Fotonegative Mickey, Agustín Play Pro, Cartoon André Gallardo, Eduardo Salazar, Black Death Morales, Edwin Tamayo. Y... Hombre Morao. Si quieres elegir el tema para el próximo video, o quieres un corazón o un saludo, usa la caja de comentarios. Yo soy Gabu, y me despido de ustedes diciéndoles, a veces, lo más inofensivo, podría convertirse en tu peor pesadilla. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!